Desde los reyes la paz, la suerte sonidera Ay, hombre Ahora, vamos a seguir bailando Vamos a seguir gozando Dice Carabalí, Carabalí, Carabalí Te invito a sentir tu magia al ritmo del tambor La suerte ya está tocando porque hay cumbia con sabor Carabalí, Carabalí, Carabalí Te invito a sentir tu magia al ritmo del tambor La suerte ya está tocando porque hay cumbia con sabor Véngase sabor Véngase sabor Con el sonido Oye mi negra, vente para acá Vamos bailando para olvidar Triste recuerdo que la vida solo ha dejado para llorar Ahora Venga el acordeón Suena el acordeón Loza el acordeón Música Música Así que Como dice Carabalí, Carabalí, Carabalí Carabalí, Carabalí Te invito a sentir tu magia al ritmo del tambor La suerte ya está tocando porque hay cumbia con sabor Este es el auténtico sabor De la suerte sonidera Cien por ciento sonidera Oye mi negra, vente para acá Vamos bailando para olvidar Triste recuerdo que la vida solo ha dejado para llorar Oye mi negra, vente para acá Arte, Vente para la vida solo ha dejado para llorar Loza el acorde, vente para acá